Yo soy la reina de jaleo Y los rayos de la luna Envidian a mis alejeros Uno me echa piropo Otro me habla de amores Lo mismo que si yo fuera El sol con sus resplandores Ay, olé, ay, olé Me toca la serenata Debajo de mi barco Canción de amores Canción de amores Ay, que me amarre Ay, que me amarre Y me prendan Ay, que me amarre Y me prendan Ay, que me amarre 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 Muero y no tiene armienda Ay, que mamá rey Ay, que mamá rey En mi me prenda Ay, que mamá rey Voy a comer Suspirando tengo alivio Ya no ponía suspirada Suspirando tengo alivio Ya no ponía suspirada Y cuando la negra canta Ay, que mamá rey Ay, que mamá rey Ay, que mamá rey Ay, que mamá rey Ay, que mamá rey